¿Cómo se llama? Esta es la faceta romántica del show. Venga este mundo, todo el mundo suspira. ¡Ahhh! ¡Llamé! ¿Cuál es su nombre? Yorenita. ¿Y tú, mi amor? Se me olvidó de la emoción. ¿Cómo? Ha sido ventríloco. ¡Qué bestia! ¡Aplausos! Vamos a hacer una comprobación el día de hoy. Porque yo tengo por acá unos corazoncitos bien bonitos. ¿Sí los ven? Que son de papel. Son algunos, los tengo por aquí. Y quiero pedirles, por favor, que ustedes escojan cada uno de ustedes. ¿Ok? Sí, ahí está. Les abro un poquito más. Ahí está. O abrimos más. Ahí está. Escoja uno, nada más. Eso, muy bien. Escoja usted otro. ¡Listo! ¡Ay! Ese ya no vale. Eso. Ahí. Muy bien. Ahí está. ¡Listo! ¡Perfecto! Tenemos dos corazoncitos. ¿Sí? Muéstren los corazoncitos al público, por favor. Se va a punto. Eso es. Esos corazoncitos son igualitos a los que tienen en el pecho. Hacen putupum, putupum, putupum. ¿Cómo hace el suyo? ¿Y el suyo? El suyo hace más putupum. Dicen que siempre hay uno que quiere más. No mentira. No es diario. Tener un corazoncito. Les voy a contar la historia de estos dos tortorritos porque resulta que ellos no fue tan fácil que llegaran a este punto. ¿Cuál era su nombre? Edwin. Ansel. No, perdón, Edwin. Ok, Edwin. ¿Saben cuándo fue la primera vez que se le rompió un corazoncito a Edwin? ¿Usted se acuerda? No sé. No, no se acuerda. ¿Qué se va a acordar si tenía apenas unos tres años? Estaba entrando a la guardería. Todos los días su mamá le mandaba lonchera y él divisó a una niña. No se ponga celosa, era pequeño. Era una niña bonita así con frutitos, ¿no es cierto? Y usted dijo, hoy le invito mi desayuno. Y le dijo, mira, Josefina, te voy a invitar mi desayuno. ¿Cómo le dijo? Josefina, te voy a invitar. No, 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 este tenía tres años. Hola, Josefina, te voy a invitar mi desayuno. Hola, Josefina, te voy a invitar. Te voy a invitar mi desayuno. Y abrió la lonchera y la pobre huevo cayó desmayada porque le habían mandado sándwiches de plátano con huevo. ¿Qué dice? ¿A usted se le rompió el corazón? ¿No es cierto? A ver, rompa. ¿Cómo lo rompé? Ay, ay, se le rompió a cualquier locura. Sí, imagínese. Ella, miren esa cara, dice Adrián, no les fue fácil, como no es fácil sostener el agua ahorita, póngale en el suelo, no se puso. A ver, un ratito. ¿Qué ha quedado delante? No, 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 corté el de la mano de papá. Atención, por favor. A usted, la primera vez que se le rompió el corazón yo me acuerdo, ¿verdad? Ah, ya sé. Ajá. En el de la mano.